Santo de hoy, 2 de septiembre, San Salomón Hiermo Nicolás Ludovico, nació el 14 de noviembre de 1745 Su padre fue un rico comerciante Nicolás frecuentó la escuela comercial de los hermanos de las escuelas cristianas que erigían en aquella ciudad Su padre encontró trabajo en la cercanía de Bolón y después lo envió a París a trabajar para un comerciante amigo suyo El ambiente que encontró en París no le gustaba a Nicolás Así, después de volver a Bolón, manifestó a su padre el deseo de seguir en sus maestros El 25 de marzo de 1767, entró en el noviciado de Saint-Jean-en-Royne Pronunció los votos en 1769 y en septiembre de 1770 fue enviado a enseñar a Maré Pérez Hizo la profesión perpetua en 1772 En 1777 fue nombrado procurador de aquella casa que entre la escuela, los alumnos internos, las personas que recibían formación Y un sector para cosas difíciles enviados por el tribunal, llegaba a contar cerca de mil personas En 1787 participó en el capítulo general, siendo nombrado secretario del mismo Al terminar los trabajos capitulares, fue llamado a desempeñar la misma función a las órdenes directas del superior general En 1791, en mitad de los años turbulentos de la revolución, los hermanos fueron obligados a abandonar sus casas El hermano Salomón se vistió de civil con la esperanza de pasar impoverzado Y se quedó a custodiar la casa donde estaba el consejo general de la congregación El 15 de agosto de 1792, los cubartias invadieron la casa de Rue Nueve Lo arrestaron y lo condujeron al convento transformado en prisión en las cramelitas de Rue Preurat El 12 de septiembre fue ajuiciado en los escalones del jardín interno del convento Por haberse negado a jurar fidelidad a la construcción civil del clero El hermano Salomón, junto a otros 190 compañeros mártires, fue beatificado por el Papa Pío 10 El 17 de octubre de 1926